Hola gente, muy buen día, ¿cómo va? Hoy es un videíto especial para celebrar los mil suscriptores. Bueno, acá estoy en hiperborrea, estoy medio transparente y todo eso, pero bueno, igual va a ser un video medio cortito como dándole las gracias a todos los que me han ayudado a llegar a mi primo postizo Fernando Silva Hildebrandt que le dijo a la gente que se suscriba y bueno, a los que sí se suscribieron. Quería decir que ahora estoy pensando en hacer cosas nuevas para el canal y para la comunidad. Por ejemplo, poner un grupito de WhatsApp que se suma el que quiere y también de vez en cuando pongámosle una vez por mes o algo así e intentar hacer una reunión de Zoom para conocer en persona y en vivo la opinión de todos ustedes sobre el contenido que voy subiendo. Bueno, bueno, yo digo en vivo porque últimamente mi conexión como que no me permite transmitir en directo y por eso tengo que estar subiendo videos editados. Bueno, y eso era nomás. O sea, es un videíto especial y cortito, pero como para que vean que me acuerdo. Y no voy a decir que ahora el objetivo es llegar a 2.000 o 3.000 suscriptores porque no me voy a ser el santo que eso sería lo ideal, llegar a 10.000 o 20.000 en un mes, cosa que sería muy imposible. Pero igualmente, si llegamos a 1.000, 1.200 y por un buen tiempo se queda ahí, yo no hay ningún problema, hay que estar contento de lo que uno tiene. Son 1.200 que están ahí, son 1.200 que a uno lo siguen. Bueno, gente, antes que nada, bueno, ahí espero que se haya escuchado el gallo. Bueno, un gran saludo a mis moderadores, Nicolás Luciano Brito, Bernardo Roldán, La Señal Ciencia y Misterios, Marito Blutim, Carlos Alberto Yurchuk, pero no haberme olvidado de ninguno porque hace rato que no me moderan, por la caser de vivos, obviamente. Y a todo lo que siempre me están comentando, por ejemplo, Richard Cardoso, Fernando Usinov, y bueno, y hay tantos otros que no voy a nombrar para no cometer la injusticia de un olvido. Ah, por cierto, pero tengo que agradecer también al usuario Zarrasqueta, que me hizo el hermoso banner que tengo ahora en mi canalito. Así que bueno, gente, los voy dejando, y ya saben, en los comentarios de este video ya empiecen a dejarme qué cosas les gustaría ver en el canal, qué cosas les gustan, qué ahora hay, qué cosas no les gustan, y bueno, y ahora eso nomás, muchísimas gracias por estar ahí y seguiremos estando acá, nosotros también, todo el rato que se pueda. Adiós.